Y eso me confunde a mí, que yo creía que no me amabas, ahora veo más claro existir, me bebo la vida a bocanadas. No lo entiendo, hay flores y sol, pero veo lágrimas en tus ojos, te pregunto qué te pasa mi amor, tu respuesta me gusta y me sonrojo, lloro de alegría por estar contigo, lloro de alegría porque al fin has venido, lloro emocionada porque la vida me regala, tu presencia, tu amor, estoy emocionada. Y eso me confunde a mí, que yo creía que no me amabas, ahora veo más claro existir, me bebo la vida a bocanadas. Ahora estamos en la mañana temprano, nos paseamos los dos felices de la mano, pensando en que quizá algún día, no habrán frenos para nuestras alegrías, alegrías. Y al llegar la tarde comienzo a llorar, porque ha llegado otra vez el momento, la vida se impone, me tengo que marchar, y cada vez mi marcha se convierte en un tormento, y eso me confunde a mí, que yo creía que no me amabas, ahora veo más claro el existir, me bebo la vida a bocanadas. Me bebo la vida a bocanadas.